RCC Noticias, de última hora. RCC Noticias, de última hora. Una hormigonera, una planta hormigonera que ya está instalada. Ya incluso estamos probando ahora haciendo algunas veredas para ir calibrando los equipos. El camión mixer que ya está en funcionamiento. Los materiales que estamos también adquiriendo para el efecto. Y ojalá que esto todo podamos a próximos años, a inicio, en los primeros meses, poner en práctica, en marcha y que podamos a finales de tres años, en el periodo de mi mandato, se pueda dar por lo menos la mayor cantidad de pavimento a hacer dentro de la ciudad. Lo hemos visto con un enfoque diferente. Nos dio una muy buena experiencia el pavimento que hemos hecho a inicio de mi periodo, cuando ya asumí el trabajo que todos conocemos, el acceso a Boquerón. Mucho fue el plagueo de gente por razones de que no se estaba resolviendo. Y la lluvia, muchas lluvias, mucho barro, mucho problema. Y típico, nosotros en nuestra zona tenemos dos adversidades, ¿verdad? O el polvo o el barro. El barro es peor, me parece, que el polvo. Y lo que queremos desde el municipio dar es un poco ese cambio, ¿verdad? Lo vemos que podemos. Anteriormente, con los recursos que tenía el municipio, se pudo hacer 940 metros de pavimento de hormigón. Lo que nosotros vimos con este cambio de enfoque institucional, lo vamos a hacer de manera institucional, ya evitando lo que serían los llamados obras. Lo vamos a hacer con recursos humanos propios de la institución, maquinarias propias de la institución, insumos propios de la institución, pero con cooperación de la sociedad. O sea que no tenemos otra opción. Nosotros tenemos que ver la manera de internamente buscar la solución a todos estos problemas. Nadie se va a ocupar de nosotros ni se va a preocupar de nosotros. Somos nosotros internamente. Ciudadanía, población, comunidad, llámele que quiera, sumado a la institución, entre todos tenemos que ir construyendo. Y entonces, un poco eso es lo que la institución hoy está haciendo, tratando de hacer su parte y posteriormente, en la brevedad posible, hoy justamente estamos presentando oficialmente a la Junta ya la, todo el resultado del diseño, de los materiales requeridos, los costos, y la manera del repago que vamos a estar seguramente, porque si analizamos que lo vamos a hacer con recursos propios, es muy probable que no vamos a llegar a hacerlo. Entonces, lo que estamos viendo es un mecanismo de trabajar entre la sociedad, entre los frentistas, entre los barrios, trabajar de manera mancomunada y que le demos a nuestra ciudad ese toque que falta tener Filadelfia. Así que, con esa visión estamos encarando desde la institución, creemos que es factible, lo vemos muy posible hacerlo, y si nos sumamos todo al proyecto, muchas cosas podemos hacer por nuestra ciudad. ¡Gracias!